Bueno, soy guía de ayahuasca, entre otras plantas ancestrales. Pues, la abuelita le decimos muchos, porque es la medicina que nos ha ayudado a encontrar ese ser que está dentro de nosotros, que es nuestro espíritu. Que de alguna u otra manera, pues, está dormido por tantas cosas que ha pasado en la vida, desde alimentación, desde la televisión. Desde que la tecnología empieza a crecer, ahora sí que está dormida la humanidad. Las plantas ancestrales, como la ayahuasca, es una planta que te ayuda a despertar, a despertar tu conciencia, a reencontrarte con tu espíritu. Todos tenemos un espíritu sabio, pero, pues, está muy dentro de nosotros. Realmente la evolución de un humano nunca acaba. Siempre hay algo que aprender, hasta cuando pensamos que estamos bien. Realmente ahí es cuando empieza una evolución, algo en lo que tenemos que trabajar. Esto como seres humanos nunca acaba, siempre sigue y siempre está. Siempre he pensado que la ayahuasca, la abuelita, bueno, llegó a mi vida. Creo que me cambió por completo. Me ha ayudado a comprender, ¿no? No solo mis emociones, sino a la humanidad. Creo que este camino es tan puro y tan hermoso para guiarnos. No, si está en mis manos, pues, para guiar a personas que se quieren reencontrar, a personas que quieren despertar. Y creo que la abuela, la ayahuasca, llama a las personas. Las llama para ese despertar, para que también la vibración de este mundo empiece a cambiar. Creo que esa es una de mis misiones. Este es un camino que apenas comienzo. Pero creo que soy uno, no sé, ¿no? No sé cómo decirlo. Soy un humano habitando este mundo para que la vibración empiece a cambiar. No quito el dedo del renglón de que nosotros como padres empecemos a enseñarle a nuestros hijos que hay que aprender a vivir, a sentir, a comerte un helado, a reír, a llorar, todo con pasión. Creo que esa es una de las cosas que más disfruto. Reír, llorar, disfrutar de la vida. ¿Por qué se dice que las personas están dormidas? Porque realmente no sienten eso. No sienten el hasta dar un abrazo, un beso. Cada cosa, cada paso, cada cosa que vemos en nuestro alrededor, eso es vivir, eso es sentir. Eso es lo que te ayuda a la ayahuasca. Cuando empiezas a sentir y a ver todo lo que tú ves, que es esto, pues te lleva a comprender, ¿no?, que el ser humano es sentir, ¿no? Hoy en día, pues la tecnología ha avanzado tanto que no nos ha permitido el despertar de la conciencia. Creo que es un camino hermoso sentir y no solo lo hago por los adultos a los cuales les he dado medicina, sino creo que ahí es una cadena que también se puede romper con los ancestros, ¿no? de cargar cadenas, por ejemplo, de alcoholismo o de drogas o de otras cadenas que todos tenemos. Creo que la ayahuasca también te ayuda a romper esos patrones y pues también la humanidad empieza a despertar y se mueve todo, porque no solamente en nuestro ser, sino pues también en nuestros hijos. Entonces, empezamos a vivir, a aprender. Creo que la ayahuasca es una planta tan hermosa. No sé cómo describirlo, porque de verdad que he visto que le ha cambiado la vida a tantos, a tantos, a tantos, incluso a mí, bueno, a mí no se diga, ¿no? Pero creo que ha cambiado la vida de tantas personas que creo que la abuelita llama a las personas. La abuelita ya llegó a muchas partes del mundo, no solamente a trabajar con esa persona, sino a otras que están atrás. La persona que toma ayahuasca siempre quiere invitar a tantas personas porque hace un cambio de vida extremo, un cambio de vida hermoso. Que al final del día la ceremonia te pueda decir mucho. La abuela es una planta muy sabia, un espíritu muy sabio, pero la verdadera ceremonia es esto, es la realidad. Esta es la verdadera ceremonia. Entonces hay que aprender de las plantas, hay que aprender de los animales. Todo es el maestro, todo lo que vemos, todo lo que se nos cruza en la vida. No existe ni lo bueno ni lo malo, simplemente es el maestro del todo.